Habiendo venido a nosotros, no le recibieron. Como Adán al pecar, rechazamos la vida, la muerte toma el lugar. Tanto odio en la vida, algo tiene que pasar, la violencia tendrá que cesar. Divisiones, envidias, ya no puedo soportar, ambiciones, ideologías pasarán. Levantate hermanos, tenemos que luchar, la batalla no es fácil, todos hay que cambiar. No te dejes llevar, si no hay mal reinará, arrepiéntete y en Cristo hay que confiar. Levantate hermanos, tenemos que luchar, la batalla no es fácil, todos hay que cambiar. No te dejes llevar, si no hay mal reinará, arrepiéntete y en Cristo hay que confiar. Hay que confiar.